Una de las preguntas más comunes que me hacen es ¿Cómo poder inscribirse a TonicLay? Bueno, pues en México existen dos opciones. La primera forma se llama kit básico. Este kit básico representa una inversión de $1,100 masiva, es decir $1,276 pesos. Este kit básico te da acceso al máximo descuento del 30 al 50% dependiendo del producto y te da acceso a comprar y vender sin ningún mínimo de compra mensual. Adicionalmente puedes inscribir a otras personas, ganar bonos por inscribirlas y ganar una comisión o una regalía o un porcentaje de todo lo que esas personas que tú inscribas compren a la compañía con su descuento. Este kit hay dos versiones. El kit básico tradicional que te incluye 18 muestras de 9 productos para 3 días cada uno. Te trae para dos sobres de Nerlife para los nervios, dos sobres de Zucca Gold para la diabetes, dos sobres de Coeur Tonic para la hipertensión. También te incluye dos sobres de Mango Life para perder peso, dos sobres de TBC para, igual para perder peso, dos sobres de Jimmy Coffey, el producto más vendido, dos sobres de Lexi Life Caps, que es el producto excelente para el estreñimiento, y dos sobres de Energy Gold para tener energía. Entonces, la otra versión es el kit Detox, que es como kit básico, solo que te quita esos 18 sobres, que se venden todos esos por $650 pesos, y te trae cuatro sobres de este producto Detox, que te dura para 28 días, los cuatro sobres, que tienen un precio de venta al público de $1192 pesos. Eso quiere decir que si tú consumes este kit, si tú compras este kit, pues bueno, básicamente tu inscripción te salió en menos de $100 pesos, así que la verdad está increíble que otras cosas te incluye este kit básico, te incluye tu catálogo, tu lista de precios, y te incluye publicidad para tu negocio. Ahora tenemos la opción para inversionistas, que esta opción para inversionistas se llama kit premium. Este kit premium es una inversión de $5,500 masiva, esto es $6,380 pesos. Es una inscripción por única vez, y no tienes que renovarla. La diferencia en este radica de que te incluye las 18 muestras, no hay Detox aquí, 18 muestras, y te incluye 20 frascos de producto. Que si un Mango Life, un Lexi, un Saicero, dos TBCs, dos Coutonic, dos Nerlife, dos Zucagol, es decir, 20 frascos para todo, son para todas las enfermedades, son para 15 padecimientos. Y bueno, todo esto que te incluye, tiene un valor de venta al público de $9,500 pesos, eso quiere decir que si tú le dices este kit, pues recuperas tu inversión, y ganas $3,000 pesos. Ahora adicionalmente te incluye una libreta, una libreta que no le incluye en los otros kits, y también te incluye tu pin con baño de oro, es decir, la hojita dorada de Tonic Life, con baño de oro, y acceso al plan integral de carrera, donde tú puedes ir subiendo de rangos, y ganar dinero cada vez que subas de rango, así como el bono infinito, que te paga ya no solo de los primeros cuatro niveles, sino del quinto nivel hasta el infinito, y también tú obtienes el acceso a los bonos por estilo de vida, como el auto o la camioneta BMW, el viaje a Dubai, y el seguro de vida. Esto es para la gente que les gusta ponerse metas, que les gusta ponerse retos, es esta opción, ¿ok? Bueno, y para terminar, ¿por qué elegir el kit premium sobre el básico? Bueno, porque tú realmente quieres hacer este negocio en serio, al tenerte un stock, pues es más fácil que vendas, porque te van a decir, oye, está buenísimo ese producto Mango Life del que me hablaste, tienes ahorita, y bueno, con el kit premium, pues vas a tener tu cajita azul grande y bien bonita, donde vas a poder dar el producto en el momento. Adicionalmente, la gran mayoría de personas inician con el kit básico, y después compran el premium, no es pagar la diferencia, es pagar completita la inscripción. Entonces, si tú eliges el kit premium desde el principio, pues básicamente te estás ahorrando, te estás ahorrando $1,276 pesos. Y bueno, también el hecho de que tú inviertas, el hecho de que tú inviertas esa cantidad más fuerte, que es el paquete más caro que tiene Tonic Life, o el más elevado precio, pues hace que mentalmente tú te esfuerces más, hace que mentalmente tú hagas lo que tienes que hacer, que ningún pretexto te bote, y bueno, así que eso es por lo que yo te recomendaría. Así que estas son las dos formas, o los dos kits de inscripción en Tonic Life. Ahora bien, como bien sabes, Tonic Life no se vende en farmacias, no se vende en tiendas, por lo que la única forma en la que tú puedes comprar, es a través de un distribuidor, y la misma forma de inscribirte. Busca un distribuidor, que te inscriba, que sea tu patrocinador, te puedes inscribir ya sea en alguna de las oficinas, en más de 50 oficinas que tiene Tonic Life en México, Estados Unidos y República Dominicana, o bien se puede hacer todo por teléfono. Ok, próximamente ya se va a poder inscribir por internet. Así que contacta a tu distribuidor. Mi nombre es Alfonso Castro y nos vemos en la próxima. Chao.